Tú te has quedado en el tiempo Pausada, inmersa conmigo Aunque te has ido, te siento Hablando siempre al oído Me dices que no es cierto Que siempre no te has ido Yo sé que no te invento Sigues aquí, siempre vas con el viento Ah, ah Que te traiga el viento A bailar muy lento Ah, ah Vienes avanzando Yo te estoy llamando Ah, ah Yo te estoy llamando Ah, ah Recuerdo que te llevaste Mis armas para el olvido Por eso y más tú causaste Que quieras siempre contigo Me dices que no es cierto Me dices que no es cierto Que siempre no te has ido Yo sé que no te invento Vienes a mí, siempre vas con el viento Ah, ah, ah Que te traiga el viento A bailar muy lento A crowd your heart A crowd your heart up Little demons in your wind Girl, I know you like to win In a middle of a trophy Diamond on your story Sorry I'm a glory box Not a thing you whip up To make your lips fuck shit Then when I think of your lips Then my legs go weak And I get stuck in your wind again Me dices que no es cierto Que siempre no te has ido Yo sé que no te invento Vienes a mí, siempre vas con el viento Ah, ah Que te traiga el viento A bailar muy lento Ah, ah Vienes avanzando Yo te estoy llamando Ah, ah Que te traiga el viento A bailar muy lento Ah, ah Vienes avanzando Yo te estoy llamando Can you hear me? Just crying in the hand Can you hear me? Yo te estoy llamando Can you feel me? Dancing here Can you feel me? Can you feel me? Ah, ah 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 Ah, ah